Estos son los mejores goles del mes. Ahí va el envío, balón que va directamente al corazón del área. Saca la defensa al par de remate. ¡Golazo! ¡Gol! 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 El Albacete, gol de John Erice. El balón para Bel Gómez. ¡Atención al golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, gol, gol. Golazo de Abel Gómez. Tiene el balón, la entrega a tres parables Fernández. Con Eugeni, el lanzamiento de Eugeni. Gol, 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 gol. Gol del Cádiz. Gol, 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 gol. Malte lo ha hecho Juan Carlos. Cumpleaños feliz Juan Carlos Martín. Cumpleaños feliz Juan Carlos Martín, que acaba de poner un golazo en el marcador para quitarse el sombrero. El disparo es de su casa.